La localidad toledana de Corral de Almaguer ha celebrado este fin de semana sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. Los actos comenzaban con la recogida de la Reina y Damas y el desfile por las principales calles del municipio. Después tenía lugar la inauguración oficial de las fiestas en la Plaza Mayor. Mucha devoción y más que nada significativa también las fechas porque es una fiesta que siempre celebramos previo a la bendimia, a esta bendimia que los agricultores cuidan con todo el esmero, el trabajo de todo un año y la recogida de ese fruto. Y el Cristo de la Agonía es un poco el patrón de los agricultores al que se le pide la bendición y al que se le pide que la cosecha sea un fruto de un trabajo que se ha estado realizando muy duro durante todo el año. Ya el domingo centenares de fieles asistían a la solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la Agonía, una eucaristía que contó con la participación de la coral Mater Stellarum. El Cristo de la Agonía tiene un punto de atracción como todo Cristo que es su corazón y aunque no lo conozcas una vez que te pones en tu presencia tiemblas, pero tiemblas porque ves que la imagen misma en sí derrama misericordia sobre todas aquellas personas que se quedan fijamente mirando esa talla preciosa de madera. Finalmente vecinos y visitantes acompañaron en procesión al Cristo de la Agonía por las principales calles de la localidad, un acto de recogimiento en el que corraleños y corraleñas mostraron una vez más su devoción por esta venerada imagen.